El piloto y ayudante del camión que se estrelló contra una casa en Santa Catarina Pinula y que lamentablemente mataron a dos niños. El día de hoy fueron dados de alta del hospital y de inmediato fueron trasladados a Torre de Tribunales. Los detalles los tiene Carla Mejía. Adelante. Ayer nosotros estuvimos en el lugar donde surgió este accidente fatal que dejó a dos pequeños fallecidos, uno de siete y otro de cuatro años, hijos de María Elisa Aguilar. Esta mujer aún se encuentra en el hospital Roosevelt. Nosotros ya solicitamos la información respectiva del caso y nos comentan que ella está en este lugar. Ayer que hicimos el llamado, pues se nos comentaron que tenía que pasar, hacerse unas radiografías para poder verificar cómo estaba su salud y también para ver si se quedaba hospitalizada o tenía su egreso ayer. Pero debido a las consecuencias de este accidente, ella continúa hospitalizada. Aún no se sabe si podrían darle el egreso hoy. En cuanto a los señores Luis Cochajay y Leóncio Contreras, estos dos hombres que iban en el vehículo pesado, ya tuvieron egreso. Estas personas ya salieron del hospital y nosotros estamos pendientes de saber qué procederá en este caso con ellos, debido a que la situación sería complicada para estas dos personas, obviamente porque ellos después de salir del hospital tienen que enfrentar a las autoridades. Estas personas ya fueron trasladadas a la torre de tribunales porque al momento de ser ingresados en el hospital, ellos tenían una custodia, los agentes de la Policía Nacional Civil hicieron el acompañamiento para luego proceder, si tenían egreso, de ya llevarlos al organismo judicial. Y ya me informan de la Policía Nacional Civil que sí fueron trasladados a este punto. Otra de las cosas también es que los familiares estuvieron pendientes ayer con los del Ministerio Público cuando se realizaron los peritajes en el escenario donde ocurrió este accidente porque aparte tenían que descargar este vehículo pesado, guardar la mercadería, sacar este vehículo del lugar y ya proceder a limpiar el área. Esto porque también es propiedad privada y tenían que sacar este camión. Otra de las cosas también es que los familiares tenían que ver qué procedía después para poder ver a los pequeños. Obviamente son procedimientos legales y a la espera de que saliera María Elisa Aguilar a enfrentarse con esta situación difícil.